Este video pertenece a la privación ilegal de la libertad de Brenda, una mujer que fue sustraída al exterior de un domicilio del fraccionamiento Los Álamos en la capital Potosina. Sobre este alarmante video que fue grabado el pasado 25 de marzo, esto dijo el fiscal general José Luis Ruiz Contreras. En cuanto al tema de la diversa víctima Brenda, que fue sustraída al exterior de un domicilio ajeno al que ella posiblemente habitaba, de igual manera, sin embargo aquí tenemos una línea de investigación en donde si bien es cierto no ha habido alguna exigencia de rescate o extorsión telefónica que pudiera generarse alguna otra conducta electiva. Lo cierto es que ella, al igual que en otra carpeta de investigación de dos jóvenes, tienen tintes de delincuencia organizada, que es una de las primeras líneas en las que hemos sentado las bases dentro de la carpeta de investigación. Y no obstante ello, no se ha parado la búsqueda de los mismos, tanto de los jóvenes como de la joven o de la señora Brenda Ibarra que desapareció hace días. Además del caso de Brenda, se encuentra el de Nayeli, una joven que desapareció en soledad de Graciano Sánchez. Tenemos aperturas dos carpetas de investigación, principalmente donde la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas está participando, al igual que la familia, la propia fiscalía. En el caso de Nayeli, estamos priorizando su paradero para encontrarla y regresarla con su familia. Sin embargo, tenemos diversas líneas de investigación también que nos permitirán en su momento esclarecer. Para Noticieros Cable RB, Gilberto Rodríguez Salas.